vaya aquí vamos en otra aventura hola amigos del bajo el empate vea ahorita les vamos a enseñar unas plantas que tenemos y aquí tenemos también la misma por si se acuerdan de los de las de la gilota o los elotes ahí están floreando ahorita unas plantas que tenemos aquí está otra hay de todos los colores ahorita los pelos ve al escoger ya vamos a hacer los tamales que es el pelo vamos a hacer tamales amigos y vamos a ver por aquí allí hay que buscar caminos aquí están los jocotes andamos en una montaña ahorita y tenemos la platanera también que ya va creciendo con todo aquí también vamos a enseñarles como tenemos la plantación de ejotes por aquí se pueden dar cuenta como se ha llenado está muy bonito este así que vamos a cortar los ejotes a ver si nos acompañan a ver cuánto nos sale hay que cortar todos estos pero hoy lo tenemos cuatro días de no cortar se han llenado hay sandías cuidado no hay para ahí como que le digan miren amigos para que vean cuántos tenemos miren cuántos hay hay seis matas de sandías hay que cortarlos todos si no rápido se engruesan esos delgaditos hay que dejarlos para la próxima corta miren cuántos tenemos y si ven el ruido del audio pues ya saben que aquí en el salvador todo es playa así que todos andan haciendo huya por ahí típicos los carros que hablan falta del otro lado que vayamos también del otro lado también tenemos una milpa y miren ya hay pelo ya está empezando a gloriar la del otro lado que hay miren aquí hay maves vamos a dejar para las siguientes cortas pero si hay bastantes ahorita todos cortarlos todos los que están gordotes también porque no quiero que se queden mira ve cuánto ve no la mano vamos a cortar allí están unos bajitos ve vamos a hacer una sopa ahorita le vamos a echar ejote una sopa de gallina cortarlos cortarlos todo si mira esto mami llevo tu si tita lleva mucho papi lleva mucho tita lleva mucho tita lleva lleva mano tita la otra la otra esos sazones ya para cuando se hace sopa de frijona los sacamos para hacer sopa papi papi ya vamos para allá papi vete mira ahí febe grande arrancalo si aquí está otro para hacer a nane está otro que otro pues bueno papi no me van a caber en las manos papi ve esta man todavía lo falta bastante si ya pues ya no me traba en las manos como necesito una para ir cortando también y otra papi ve esta tomata si va bueno si va bueno papi ve esta mira esa gaja Miriam allá cuántas tiene tiene dos cuatro como seis hijotes ve esa gaja papi ve esta tiene varios me da cristo cerco a muanda papi ve esta cortalo vos cortalo si cortalo todos que están buenos va que ya cuántos ando allá van a ver y hay muchos muchos andan el nene también y lo falta del otro lado por ejemplo como aquí es la mitad vamos a ver que hay otro día hasta otra mata vamos a ver pasate la mitad era la de pepino aquí Aquí están las elotas también. Miren, amigos, como pueden ver, estamos bastante. Y es que aquí... Acá hay todo. Todo y cuando uno siembre. ¿Qué va? Pero el que no quiere sembrar, no va a contestar como quiere. Aquí ni ha llovido casi. ¿Cómo que no? ¡Vete, papi! Aquí está muy delgadito. ¿Qué pasa que tenemos ya? Bastante. Ya no puedo agarrar ni Tito tampoco. Vamos a ir para el otro lado. Vamos a ir para el otro lado. Porque allá hay al otro lado. Al otro lado hay bastante. ¿Quieres buscar vos bastante? Aquí está muy importante Y es un lado muy importante. Ella no le va a ir a utilizar, Esta es un lado de la noche. Aquí te acabo. No le va a hablar. ¡Gracias!